... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizó una charla-debate acerca de la despenalización del consumo de droga, política de drogas y derechos. Estuvo organizado por el movimiento universitario Evita y contó con la participación de la comunidad canábica Córdoba, la Mesa Nacional por la Igualdad y Divas. Instalar en un ámbito, especialmente en el universitario, una temática que no está del todo clara dentro del estudiantado, o sea, puedo hablar de la realidad de lo que es la Universidad de Santiago del Estero y sobre la cual hay una gran necesidad principalmente de plantear el debate para escuchar diferentes voces, porque hay una gran desinformación sobre la temática. Bueno, la Mesa Nacional por la Igualdad, mediante la diputada Rají, hemos presentado un proyecto en el Congreso de la Nación que tiende a evaluar varias políticas respecto a la ley de drogas actual que no están siendo debatidas en algunos otros proyectos, que nosotros impulsamos su debate, como ser la incursión del Estado en la intimidad de las personas mediante figuras como la gente encubierta, la denuncia anónima, también respecto al consumo ostentoso, o sea, que es la figura que impide a los ciudadanos eventualmente consumir alguna sustancia en la vía pública. En conmemoración al Día de la Bandera, se desarrolló una jornada en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales, recordando la labor del General Manuel Belgrano como naturalista y primer ecologista de la patria. Participaron los institutos belgranianos de la ciudad de Lavanda y la capital. En la ocasión se realizó la plantación de 200 plantines de especies nativas como tributo al homenajeado. Quedó inaugurada el aula abierta del predio ambiental construida mediante el proyecto de voluntariado universitario denominado Naturaleza para Todos. Y finalmente se realizó la limpieza del lugar a cargo de las alumnas voluntarias de la universidad. Con motivo de homenajear al creador de la insignia patria, General José Manuel Belgrano, a 192 años de su fallecimiento, se llevó a cabo un acto en el patio central de la universidad. La ceremonia inició con el izamiento de la bandera de la nación y a continuación se efectuó el cambio de abanderados y escoltas y se presentó a los alumnos que forman parte del cuadro de honor del año académico 2012. Se finalizó con el cambio de abanderados y escoltas y la entrega de la bandera de la nación a los alumnos Esteban Felipe Cisneros y sus escoltas, Carla Soledad Reina y Fanny Patricia Coronel. Mientras que la bandera de la provincia fue entregada a la alumna Vivian Natalí Rojas y sus escoltas, Cintia Estefanía Otrera y Ana Laura Rodríguez. Comenzó el ciclo de jornadas de planes, programas y proyectos organizadas por las cátedras de planificación económica social de la carrera de sociología y la cátedra de planificación, administración y evaluación de proyectos de la carrera de trabajo social. Las actividades del ciclo comenzaron con una mesa panel titulada La Corporación del Río Dulce desde la visión de sus actores. Este título corresponde a un programa de desarrollo económico y social que se ejecuta en la provincia durante 30 años sin contar con antecedentes de accesibilidad pública. Veíamos con los estudiantes que había una parte de la historia que no la podíamos encontrar y que eran estos momentos de los 60, 70 en Santiago del Estero. Y siempre hablamos de que la Corporación del Río Dulce fue un proyecto prototipo, digamos, para la época y creo que para la historia de Santiago del Estero. Y nos encontrábamos con el impedimento de no tener material de estudio para eso. Y es así que se dio lugar a esto que dijimos, bueno, vamos a formar una mesa panel en donde invitemos a estas personas, ex técnicos de la Corporación del Río Dulce, para que nos puedan transmitir sus experiencias y la actividad que van a tener los estudiantes registradas para poder después hacer material de estudio y de insumo para las cátedras. Gracias.